Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Graba noche, días, grillos y canarios Martillos, turbinas, labridos Chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el amecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La yuta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Rallas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto